Unos días chulas, como me decieron, hoy es viernes, si no me equivoco Ay, yo ya estoy toda norteada Pero me metí a bañar temprano A las ocho y media Porque he sentido que me refresco más Y hago las cosas más Cuando yo se metí a bañar temprano Así que a darle duro chulas Estas son las ocho... Mentira, me levantan las siete y media Estas son las ocho... Las ocho veinte por ahí Las ocho veinticuatro Ok, me mandé a agarrar los zapatos del carro Las calcetas, montalas Y pues nada chulas, a ver que hacemos el día de hoy Las voy a cargar para donde sea que voy, ustedes saben Y este, les grabaré todo lo más que pueda Muchos me están diciendo que no pueden comentar Me mandan Snapchat y Facebook Que no pueden comentar chulas Que porque... Que YouTube les pide que tengan un Gmail o un account Algo así, y si es cierto Porque mi hermana también Ella, la que está aquí, Natalie No tiene una cuenta De YouTube No sé Si mira mis videos Pero no le puede dar like Ni comentar Ni compartir Creo que porque tienes que hacer una cuenta Sea para la chingada Y mi mamá del teléfono también El único que tiene una cuenta Es mi hermano Brian Y ese ni mira mis pinches videos Porque se prenda con la novia Así que... ¿Ya? ¿Verdad? Ven, la va a 300 Corre Bien Si, así Dale igual Si, todo, todo arriba Y las muelas Pero como les digo chulas Este... Con que no Con que estén bien Con que miren mis videos Ahí Se ha de preguntar también Que porque me pongo siempre en este lado Pero pega la luz más de este lado Ahorita la... Cocina No hay este... En la cocina no hay luz Porque se está quemando todo Y hay mucho humo Entonces no sé qué está pasando Tenemos que orar Porque ya lo tenemos que portar bien Que se lo saca el chamuco Porque Dios Lo va a seguir castigando Bueno, no es mi culpa Es culpa de ustedes Pero ya no me faltan No me cajan bien Me faltan los huarachas Ustedes saben que yo siempre uso huarachas Y meto la pata Tengo muchas patas chulas Pero ay no, no, no Yo me gustan los huarachas Más rápido ¿Ok? Así que las dejo chulas A ver que Que hago el día de hoy Los voy a llevar conmigo donde quiera Al baño A cagar X cosa Y pues ya saben Ahorita las miro Aquí yo lo voy a llevar Hay mucho humo No mucho Pero no se puede ver No se ve ¿Aquí es otro humo? I can Yo sé Si hay humo chulas Así huele a quemar No Parece puta calzón La neta Si cabe Yo la puse ahí Miren si necesitan atender A los niños Dicen que Nos los podemos bajar Y ahí está la maestra Checando la temperatura Y ahí están Otros maestros Miren Que cosa Ya se viene a entrar La chingada Ya Entonces se están pasando No de verga Pero a veces Le checan a temperatura A los niños Chula Cuando voy a la casa Cuando voy a la casa De mi hermana Pero no se lavó Pero no se lavó muy bien Miren Yo creo que le tengo Que tella con el cepillito ¿No? Miren La lavé con la pinche lavadora Y Si le tengo que tella Con el cepillito Tiene como Plástico No sé Como Como se dice Que es tan Como Este Como Algo de una caja ¿Cómo se dice chulas? Este Cartón Cartón Este Sintí que se iba a chingar En la lavadora Pero Si se lavó poquito De todo modo Lo voy a ensayar De todo modo Pero si la lavé Voy a poner Secarla allá afuera Porque si la meto En la secadora Va a volver a chingar Aquí estamos chulas Ya levantando a Jaycee Ya son las 10 53 A las 11 Pero me está dando risa Oh ya salieron Mira Ahí viene mi Jaycee Mira chulas Lo está dando risa Que Uno no vino a la escuela Y Y Y ese niño no tiene zapatos Y no tiene no sé qué verga Miren Y vinieron a traerle lunches Pero me da risa Que la mamá ¿No les da vergüenza Mandar a sus niños así? Tu niño Mami en Venezuela La maneta Nada necesita Él sabe Ellos saben que yo El carro este Es de él Oh my little kid Little healthy kid Ya se fue el niñito Ay no Es que no se ve Pero ahí está En el tree Míralo Ellos tienen lonche La verga Mira el bach No le dieron lonche No le dieron lonche Ahí va Ahí va Tú ni se fijan El carro Oh my god What the fuck Is wrong with that Oh my god Are the teacher No le dieron No le dieron ¿Quieres o no? 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 ¿Cuál fue el día? Gracias ¿Está bien? Está abierto hasta las 4 p.m. ¿Verdad? ¿Están abiertos hasta las 4? Sí Están abiertos hasta las 4 Y venden todos estos son los precios aquí en Salt Lake por si quieren venir Este café Estamos allá pero ya vamos a estar acá Este getting an ice cream Estamos aquí Getting este ice cream Y el choco Ya llegué aquí al dentista chulas a ver que me van a hacer ¿No puedo respirar con esto? No entiendo ¿Tienes máscara? ¿Quieren máscara? ¿Quieren máscara? Pero no Pero no Pero te van a abrir la boca ¿Qué es esto? Pero aquí andamos Ahorita todos los miro cuando salgan con dientes nuevos Ya se leí chulas del dentista y ahí aquí a la casa Espérense Coronavirus No lo tengo chulas So El doctor siempre me dice que tengo una sonrisa bien pero yo no la veo derecha ¿Ustedes sí? I don't know Pero Ya llegué aquí y este Nomás me lo rebanaron que porque De este lado tocar más ¿Cómo se le dicen? Yo también pendeja para explicar chulas Pero de este lado tocaban más rápido que todos estos Y tienen que estar tocando y ven como Al mismo tiempo tienen que tocar todos Entonces Por eso me duele la muela esta Y me duele con la muela de acá arriba Porque Eso chocaban Entonces este Me les rebanó Y ya tocan iguales Si me les rebanó También aquí me les rebanó Pero Quieren algo que use frenos Porque los de aquí abajo están como like chuecos Como Que Después me van a hacer una limpia de dientes Y unos rayos No sé que sea para la chingada Unos exámenes No sé qué Y luego tengo que descargarme las cuatro muelas del juicio Y luego ponerme frenos Para que se cierre la gap que tengo No sé cómo se dice esa gap La gap que tengo de acá Y se compongan estos de enfrente Yo ya no sé Yo frenos Yo no quiero Olvídate Yo quiero unos pinches Unos este ¿Cómo se le dice en español? Como Unas cosas claras Que te ponen Y no te ponen frenos Que no sean también en la tele Pero yo no voy a comprar en la tele Me lo compré Con Por médico Pues ya me bajo chulas Porque ya Acá hay un pinche parro caliente Y yo Tengo que tragar Tengo mucha hambre Bueno chulas Hasta aquí el video de hoy Estoy bien tranquila Ya me voy a acostar No hay nada más que hacer Más que dormir Y dormir Que tengan un excelente día Las quiero mucho Nunca se les olvide Todo para adelante Sean fuertes Si se puede Pues nada Que tengan buenas noches Besitos De la Keto My friend Like for me Vamos a enseñar